¡Gracias! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡No! ¿Qué? ¡Me vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos! ¡Vamos! No le toca nada, Juan Antonio. ¿Qué? No le toca nada. Llega a la izquierda. A más de ellos, como sea, hasta siempre. No se rime. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! Otra bajo. Otra bajo, David. Otra bajo. ¡Me ha tocado! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Me ha tocado! ¿No? ¿No lo ven? ¿Ya ha tocado? Ahí hay un calentro. Un calentro, ahí. Eso está bien, eso está bien. No mire el reloj, que tú estás solo. Búscalo para el otro lado. ¡Buenas!